Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Vamos a leer y analizar. Llevaría dos vedados. Y su maestra le preguntó, ¿qué te está pasando, Mariana? Estás llegando tarde a clase y además, el día de hoy, no traes el suelto a ti corresponde. Al uniforme, Mariana le contestó, sí maestra, tiene razón, no volverá a suceder. A ver, chicos, ustedes, vamos a responder estas preguntas. ¿Qué piensas que les sucederá mañana si vuelve a llegar tarde a clase o a no usar el uniforme completo? Espero que lo estén pensando para que puedan contestar. ¿Has llegado tarde a clase alguna vez? ¿Qué crees que pasaría si a ti o a algún compañero de tu grupo llega tarde al salón de clases? Ok, chicos, espero que lo hayan analizado muy bien y vamos a empezar. Las normas escolares. Todas las escuelas cuentan con una serie de normas que ayudan a la convivencia escolar. Al conjunto de normas se le conoce como reglamento y cada escuela tiene uno, en donde se tienen en cuenta los derechos y las obligaciones tanto de niños como de adultos. En sí, ¿qué es una norma? Es un término que conviene de latín y significa escolar. Una norma es una regla, o que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o actividades. Las normas son reglas que se establecen con el propósito de regular comportamientos y así procurar mantener un orden. Esta regla, o conjunto de reglas, son articuladas para establecer las bases de un comportamiento aceptado. De esta forma, se conserva el orden. Las normas se pueden aplicar en distintos ámbitos de la vida y las comenzamos a comprender desde muy pequeños. Por ejemplo, al nacer, nuestros padres se adaptan a las necesidades que tenemos de beber, pero poco a poco se van estableciendo órdenes para regular sus horarios de comida, de sueño, de juego y así sucesivamente. Bueno, aquí les voy a describir algunos ejemplos. No aprovecharse de la debilidad física de hoy. Respetar las decisiones de la justicia. Comprometerse con las cuestiones que son de interés, del público. Y ser honesto en el manejo del dinero. Estas son algunas normas que les puse aquí. Les voy a mencionar tipos de normas. Norma social. Este es el sistema de reglas más grande que existe, ya que engloba en sí misma otros subconjuntos de normas que señalaremos más adelante. Cuando nos referimos a lo social, estamos haciendo referencia directa a una sociedad y a su contexto. Donde existen diversidad de personas que requieren de orden para asegurar una buena o aceptable convivencia. Dentro de estas normas sociales existen otras, dos que sí deben ser cumplidas porque son sancionadas. Estas son normas penales. Son conductas que están establecidas delitos y son penadas por la ley y no tienen derecho a objeción. La siguiente dice norma jurídica. Reglamento que controla todo tipo de delitos y conductas impropias o de desviación jurídica. Estos son algunos de tipos de normas. Además, chicos, podemos mencionar otras clases de normas. Está la norma lingüística. Estas son las reglas que controlan el correcto uso de la lengua. Dentro de ellas se encuentran otras como las gramaticales y las de ortografía. Bien, el siguiente dice norma editorial. Esta es la pauta que ha de seguirse para realización y contenido literario. La siguiente dice norma estadística. Es la tendencia del comportamiento del grupo de datos. Ok, chicos, ahora como actividad vamos a señalar cómo ustedes cumplen algunas normas de clases. Mi casita lo pueden estar señalando, pueden leerlas y ver cuál ustedes cumplen en la escuela. Puede ser levantar la mano cuando queremos decir algo, nos desplazamos caminando para no molestar. Puede ser que salir en orden y sin gritar. Estas son algunas normas que ustedes deben seguir y cumpliendo para que pueda haber una sana convivencia. Ok, chicos, les doy tres segundos para que puedan ustedes seleccionar cuáles son las normas que incluyen. Muy bien, chicos, ahora veremos el reglamento. Un reglamento es un conjunto ordenado y coherente de presentos o normas que elegirán que trabajamos en una empresa, en una organización, la convivencia en un edificio de apartamentos, en una comunidad, un deporte, entre otras alternativas. Un reglamento implica un grupo de normas y normas que rigen una actividad. Los reglamentos siempre deben materializar por escrito, pues todas las personas involucradas deben conocerlo para poder respetarlo. Entonces, siempre algún reglamento que tengas en casa o en la escuela debe estar por escrito, para siempre estar bien. El reglamento escolar está formado por una serie de normas que establecen diferentes pautas de comportamientos y normas de convivencia en la escuela. Se trata de un reglamento interno que es válido para un centro educativo específico. Esto quiere decir que cada escuela puede tener su propio reglamento escolar. Como ustedes se acuerdan, aquí mismo en el Colegio Bosman tiene su propio reglamento. En otras escuelas también tienen reglamento o en algún lugar turístico existen reglamentos. Para irnos más a las escuelas, las escuelas públicas por lo general cuentan con un mismo reglamento aprobado por el gobierno. A acuerdo de la administración de los establecimientos, en cambio, en las escuelas privadas suelen desarrollar sus reglamentos con libertad, siempre y cuando no afecten las normas internas y no entran en conflicto, ya que la jerarquía superior o las leyes lo avalan. Bueno chicos, también recuerden que el reglamento escolar permite mantener la disciplina en el establecimiento entre las cuestiones que establecen. Se encuentran la vestimenta de los estudiantes, los horarios a respetar, los modelos de interacción y las eventuales acciones ante las partes. Si no, no recuerden que aquí todos tenemos reglamentos para tener orden de piso. Ok chicos, aquí está un ejemplo de reglamento escolar. Vamos a leerlos. Reglas número uno. Seguir las instrucciones del maestro. Yo creo que si todos están muy familiarizadas con esa regla. Número dos. Completar y entregar tareas a ti. Número tres. Levantar la mano si tienes una pregunta o necesitas ayuda. Número cuatro. Traer sus materiales a la clase. Número cinco. Tratar a los demás con respeto. Mayormente estas reglas están en los salones, para así tener una sana comedia. Ok chicos, también existen las clases fundamentales de los reglamentos. Mencionaré algunos. Reglamentos estatales. Son aquellos emanados directamente por entes gubernamentales. Por ejemplo, el reglamento de ley de alimentación para los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Primero, de los reglamentos locales. Son aquellas normativas establecidas por la autoridad de una localidad. Específica, como parte de ordenanzas y que son dictadas en materia de su competencia. Que se quiere decir, que son las que dicta alguna localidad. Ya que ellos necesitan todo tipo de reglamentos para que puedan ejercer así sus reglamentos. Número tres. Reglamento del tránsito terrestre. Su finalidad es regular el tránsito y transporte terrestre. De igual forma, garantiza el derecho a las personas para transitar libremente por el territorio nacional. Número cuatro. Reglamento de seguridad. Tiene como principal propósito la reacción y seguridad, salud y condiciones de trabajo. A fin de proteger la vida y la integridad de sus trabajadores. Número cinco. El reglamento de espacios públicos. Que más tenemos familiarizados porque son los que más vemos en los superiores de las plazas. Esos reglamentos tienen por objeto que dudar cómo habrá de determinarse el uso de espacios y edificios públicos. Número seis. El reglamento para familiares y pacientes de un hospital. Recuerden que no podemos estar en un hospital así, sino que tienen reglas. Contiene los reglamentos que deben cumplir los pacientes. Desde su ingreso al hospital hasta que obtenga su alta en el servicio de espacios. Ok, chicos. Con una hojita que te dará la mano, van a responder las siguientes preguntas. ¿En tu hogar existe un reglamento? Número dos. Escribe al menos tres reglas de tu hogar. Te doy cinco segundos para que puedas contestar. Muy bien, chicos. Espero que hayan puesto sus reglas de lugar. Ok, vamos a ver sobre el tema derecho. El derecho es el conjunto de las reglamentaciones, leyes y resoluciones enmarcadas en un sistema de insuficios, principios y normas que regula la conducta humana de una sociedad con el objetivo de alcanzar el bien común, la seguridad y la justicia. El derecho se define como el conjunto de normas jurídicas que regulan los comportamientos de los hombres en un contexto social específico. Esto significa que lo que el derecho designa como legal en una sociedad, en un país o estado, puede ser ilegal en otra sociedad. Me llevaré algunos ejemplos de derecho. Número uno. Al nacer, somos registrados como ciudadanos. El derecho determina que a partir de ese momento tenemos determinados derechos y obligaciones. El siguiente. Si las compras son hechas en un comercio que tiene empleados, el trabajo del empleado está regido por el derecho del trabajo. Número tres. Al inscribir a nuestros hijos a alguna escuela, seguimos las normativas del derecho civil. Siguiente. Si sufrimos un robo o una lesión penada por el derecho civil o penal, podemos recurrir al poder judicial para castigar al culpado. Siguiente. Las leyes laborales determinan cuántos días de descanso tiene cada trabajador dependiendo de su antigüedad. Vamos a ver el derecho escolar. El derecho escolar es fundamental de todos los seres humanos, que les permite adquirir conocimientos y así alcanzar una vida social. Es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades. Los derechos de los estudiantes son los derechos como los civiles, los constitucionales, los derechos de los niños, los cuales regulan las libertades y derechos de los estudiantes, permitiéndoles hacer el uso de los beneficios de la inversión educativa que cada uno de esos participantes hace. Los derechos que tienes como estudiante son recibir una formación en pleno desarrollo de su personalidad. Tienes igualdad de oportunidades que tu rendimiento escolar sea evaluado con plena definitiva. Disculpe, objetividad. Una actividad académica que se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad e higiene. Que se respete tu libertad ideológica y religiosa. Otro derecho es que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal. Y uno de los otros derechos es participar en lo relacionado con la vida del ser. Hago presión de solamente algunos derechos de los estudiantes, ya que existen más. Vamos a hablar sobre una obligación de verdad. La obligación es la exigencia establecida por la moral, la ley o la autoridad. Una obligación es aquello que una persona está forzada a hacer. Puede tratarse de una imposición legal o de una exigencia moral. Este es un término que se emplea para referirse a la relación o vínculo jurídico que se establece entre dos personas. Una creadora y una deudora. En términos políticos y morales, las obligaciones son acciones que un individuo tiene que hacer estando o no de acuerdo en hacerlas. Tales como las obligaciones familiares que abarcan el pago de alimentos. Y las obligaciones religiosas que conllevan al pago del diezmo y los sacramentos. Existen tipos de obligaciones. Está la obligación real. Esta dice que el deudor compromete sólo la cosa objeto de la prestación. Número dos, obligación ordinaria. En esta obligación, el deudor compromete todo su patrimonio, no una sola cosa específica. Número tres, obligaciones morales. Son actividades que cumplimos con un deber de conciencia. Las mismas no están establecidas en la ley. Número cuatro, obligaciones jurídicas. Son las que están sancionadas por la ley y si no se cumplen, la persona se compromete y tiene que tener una gran responsabilidad. Número cinco, obligaciones naturales. Sólo pueden ser cumplidas voluntariamente. Por ejemplo, un padre que mantiene un hijo aún después de la mayoría de edad. Estos son algunos de los tipos de obligaciones y deberes que tenemos. Entre tus deberes están asistir a clase o tu prioridad. Cumplir y respetar los horarios. Seguir las obligaciones del profesorado respecto al desorganizaje y mostrarle el debido respeto y consideración. respetar el derecho de estudio de sus compañeros, respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la dignidad, integridad y dignidad de todos, los miembros de la comunidad del país. No discriminar a nadie por la razón de raza, sexo o condición social. Recuerden que todos debemos de trabajar con mucho respeto. Ahora, chicos, en una hoja blanca vamos a hacer este de cuadro donde van a escribir cinco derechos y cinco deberes que tengas como estudiante. Pueden pasarlo en nuestros cursos del video y se puede verificar después. Veremos que es una sanción. El concepto se refiere a un castigo que se aplica a la persona que viola a una norma o una regla. La sanción es la aplicación de algún tipo de pena o castigo a un individuo ante determinado comportamiento considerado inapropiado, peligroso o inegado. En este sentido, el concepto de sanción puede ser entendido de dos maneras distintas, aunque similares y conectadas entre sí. En el plano del derecho, una sanción es el efecto que produce una acción que infringe una ley u otra norma jurídica. Un robo de este modo puede generar una sanción de tres años de prisión para su responsable por citar una posibilidad. Las sanciones también pueden ser castigadas económicamente, pueden ser multas. vamos a referirlo a las sanciones escolares. Es aplicar una conciencia al alumno por haber incurrido en alguna falta o por no respetar las normas del colegio o institución educativa. En algunas sanciones, las escuelas pueden ser la expulsión debido a una causa muy grave. existen los tipos de sanciones. Está la sanción administrativa cuando hay que trabajar en alguna empresa y en ocasiones infringe o hace algo malo se le puede hacer una multa administrativa que quiere decir que sea algún pago que ya no le den o algún cargo extra de trabajo. La sanción penal son las que inflingen las leyes que ya están establecidas como puede ser en la calle o algún robo. La sanción fiscal es cuando tú también infliges en algún establecimiento de alguna plaza o de algún supermercado cuando no cumples con las reglas y normamientos de ese lugar. La sanción civil es cuando tú mismo ya no cumples con el reglamento de algunas personas en algún lugar por ejemplo de una casa o con algunos compañeros y la sanción social es más igual abarca cuando es algo moral cuando tú infliges alguna no sé que un compañero tenía un secreto o ya se va haciendo más apegado a lo social cuando infliges las leyes de la sociedad. ahora veremos la justicia la justicia apela por el equilibrio entre el bien y el individual y el bien común basado en los valores humanos fundamentales. existen cuatro tipos de justicia la justicia distributiva esta se basa en la distribución limitativa de la riqueza o recursos de tal manera que todos los ciudadanos se vean beneficiados la justicia restaurativa este tipo de justicia se concentra en el bienestar de la víctima más que en el castigo en ese sentido lo que se busca es reparar de forma material o simbólica el daño causado. Justicia procesal este tipo de justicia establece normas y reglas que deben ser respetadas por todas las personas por igual y establece sanciones de diversidad y dole el caso de los ciudadanos incurran en alguna falta y la última es justicia distributiva esta justicia establece que cada persona debe ser tratada de la misma forma en la que se trata a otros por lo tanto para incurrir en una falta debe ser castigada lo que se espera de este tipo de justicia es que el efecto retroactivo persuada a otras personas para que no incurran a algunos delitos y no se vuelva a que no es ok chicos en una hoja grande que tengan a la mano van a escribir cuatro ejemplos de justicia les doy cinco segundos ok chicos espero que hayan escrito sus cuatro ejemplos de justicia ahora veremos lo contrario que es la injusticia esta falta de justicia implica cierto desequilibrio desnudo de valores o falta de respeto se dice que existe una injusticia ante una persona o un grupo cuando por ejemplo no se respetan sus derechos la injusticia que recae sobre un individuo en particular es por ejemplo aquella en la que se le está ajustado sin motivo de cierto hecho y condenado por él otro suceso típico de falta de justicia ante una sola persona es el vestido laboral sin fundamento o justificación ¿cuál es la causa de la injusticia en el mundo? ok a nivel individual o personal la injusticia social se produce debido a la discriminación a la intolerancia y falta de respeto contra otra persona por su nacionalidad raza género clase social o jerarquía en ese sentido sin moral no existe justicia por lo tanto la injusticia social es la falta de moral social ok chicos de estas imágenes que les voy a mostrar a continuación van a ustedes ejercitar seleccionar vamos a seleccionar los puntos pueden creer que sea una actividad justa o injusta vamos a ver ¿creen que esta actividad sea justa o injusta? muy bien es una actividad injusta ya que nadie debe despejar o hacer menos a una persona deben recordarlo muy bien ok ¿creen que esta imagen sea justa o injusta? muy bien bueno es justa ya que todos deben apoyar en casita todos tenemos derechos o vivaciones para tener una sana convivir ya sea en casa y aquí en la escuela esta imagen ¿creen que esta imagen crees que sea justa o injusta? bueno en esta primera imagen podemos ver que está tirando basura yo creo que es una actividad injusta ya que no se debe tirar basura en donde sea en la siguiente imagen podemos ver que es una imagen injusta ya que ellos se comprieron su basura que estaban haciendo y por último ¿creen que esta imagen sea justa o injusta? ok esta imagen obviamente es injusta ya que nos debemos cargarle más trabajo a las personas que nos están ayudando en casita muy bien chicos ahora veremos la convivencia la convivencia escolar es la base de la formación ciudadana y constituye un factor clave de la formación integral de los estudiantes de allí la relevancia de gestionarla adecuadamente y de fortalecer la formación en este ámbito así de como de generar las condiciones adecuadas para los aprendizajes a través de la gestión de un clima escolar favorable la formación de los estudiantes en convivencia escolar constituye el mecanismo más efectivo de prevención de la violencia escolar y de igual manera un clima escolar organizado y encogedor permite que los estudiantes aprendan más y mejor entonces recuerden si tenemos una sana convivencia en el salón de clase podemos así hacer las cosas y ayudar a los demás no simplemente es en casa cuando tenemos una sana convivencia sino en todos lados debemos respetar y respetar los derechos de los demás ok chicos para finalizar veremos un haremos un ejercicio selecciona la acción incorrecta les daré unos 5 segundos para que ustedes seleccionen en casita la acción que sea incorrecta muy bien chicos espero que hayan elegido esta ya que no debemos empujar ni molestar a los demás cuando caminen o corran deben fijarse en sus alrededores para no lastimar a sus pedes ni lastimar a otros compañeros ok chicos aquí les pongo unas frases celedas para que ustedes piensen sobre todo en el respeto del reglamento y las normas trata a las personas como quisiera ser tratada no como ellos te tratan recuerden que en ocasiones no nos gusta como nos tratan sin embargo ustedes deben tratar a las personas con respeto dice Michelle Elisa la siguiente muy conocida es Benito Juárez que el respeto al derecho a quien es la paz como les hago mención deben respetar a sus compañeros a personas adultas a sus familiares para que todos estemos en paz ok chicos vamos a explicarles su tarea de casita recuerden que todas estas evidencias las vamos a ir haciendo en una carpeta de experiencia entonces con las tareas que ya les hemos mandado a la plataforma y con las tareas que hemos visto en los videos recuerden que vamos a hacer una carpeta de experiencia no olvides poner tu nombre grado en grupo para que así podamos identificarlos mejor ok la tarea de este video es en una hoja de seguridad vas a responder las siguientes preguntas de acuerdo al video ¿qué entiendes por norma? ¿qué es una regla? ¿qué reglas y normas tienes en casa? ¿para qué crees que en casa hay normas? ¿qué pasaría si no existieran las normas? ejercicio número 2 en una hoja reciclada o un ángel que tengas a la mano escribe tres normas que tu maestra han establecido al principio del ciclo escolar recuerden lo muy bien y las acciones establecidas las normas y las acciones fueron acordadas en el libro la última antigüedad en una hoja reciclada con el que tengas a la mano recuerden realiza un dibujo sobre una norma que establece la método de tu escuela y escribe cuáles recuerda usar muchos colores puedes apoyarte en tu libro de exploración en materia de formación cívica y ética las páginas 256 y 256 ¿sale chicos? es importante resaltar que estos videos servirán para los tres planteles Chichén Quintana Roo H1 muy bien chicos ahora espero que se la estén pasando muy bien en su casa nosotros estamos trabajando al igual que ustedes recuerden que con el apoyo de todos comprenderemos más fácil los hechos ten en cuenta que estas no son vacaciones y tienes que trabajar las actividades de la plataforma no olvides enviar a tus profesores ya que se estará llevando un registro de las actividades toda esta información la encuentras en la plataforma de tu libro espero que nos veamos pronto para seguir trabajando cuídate mucho gracias por estar atentos a los videos recuerden que el colegio Boston está muy pendiente de todos sus videos gracias